Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tan como el reino Te hice daño, tantos años y no Pasé dolor sin pensar, te gané sin casi amar Y al final que me salgo, el ángel que tengo yo De nuevo Tú recuerdas en mis huesos, besándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Besándote las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Ya no sé nada, ya no sé qué hacer Ni hablar ¡Canten, canten! Cuento en ti, cuento en cierto cerca Pensando en ti El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo De nuevo Tú recuerdas en mis huesos, dejándome tu beso Junto al corazón Junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Abriéndome tus alas, descartas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Canta, en mi vida Cuenta, en mi vida Canta, en mi vida Cuenta, en mi vida ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡De nuevo tú te quedas en mis huesos! ¡Dejándome en tu beso junto al corazón! Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me trajas de las marras rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Y otra vez tú, abriéndome tus alas